Aplausos Acá la Facultad de Periodismo se está centralizando toda la ayuda estatal y las donaciones solidarias de la gente y se está organizando, como si mirás hay sectores en los que hay agua, pañales, comida, colchones, un montón de ropa, impresionante la cantidad de ropa que donó la gente, y acá se centraliza todo, hay compañeros que están reportando las zonas en las que hay más necesidad y a partir de eso es que se establece a dónde se va distribuyendo la ayuda, que salen camiones desde acá atrás. Vimos cosas realmente desoladoras, situaciones desoladoras, mucha gente shockeada colectivamente, digamos un shock colectivo que... No sé, te hablo y me estremezco de lo que pude ver el miércoles y bueno, a partir de que fue pasando el tiempo, se fue, por suerte se fue paliando un poco los sectores de más necesidad y bueno, y ahora está llegando cada vez más ayuda, ¿no? Y se va distribuyendo en la medida de esto, de tener, de poder ir identificando los puntos que se necesita más, porque salir a distribuir ayuda así nomás sería por ahí dejar algunos sectores que tienen muchas necesidades sin estar cubiertos. Somos un grupo de gente que empezamos a recolectar cosas, trabajamos en el barrio El Mondongo y después, bueno, vinimos a dar una mano acá a Periodismo porque creemos que es el lugar central y es increíble la cantidad de gente que vino a aportar y a dar una mano, gente independiente, compañeros, distintas agrupaciones. La Presidenta fue muy clara en la descripción de la asistencia que se brindará a las personas damnificadas. Hay otra pérdida que es irreparable, que es la pérdida de los recuerdos personales, la pérdida de parte de la historia de cada platense que se ha perdido. Pero también está el otro rostro, el rostro de la solidaridad que las organizaciones libres del pueblo le han dado, los propios vecinos y también la juventud. Y este testimonio de movilización juvenil es el mejor testimonio de que los argentinos tenemos patria porque es la generación de la generación de los desaparecidos, son los hijos, son los hijos de la generación de Malvinas que se transfieren las mejores tradiciones de compromiso por el prójimo y la Presidenta dijo en el acto de Malvinas que el prójimo es el otro, la patria es el prójimo, es el otro y la transferencia que uno hace de generación en generación de las mejores experiencias. Creo que este hecho solidario va a marcar a los jóvenes que se han movilizado y han trabajado porque es construir la conciencia de un destino compartido y que ese destino compartido se puede hacer en forma solidaria.